y shalom ubrajá queridos televidentes y de brasil más una vez con vocês esta semana tenemos pela frente pelashat jokat la torah diz zot jokat ha torah esta é a lei estatutaria de la torah es sabido que nos atorá está dividida en cuatro partes torah o mizpot jokim o mishpatim torah y tudo aquilo que tem que ver con lo que aprendemos de la torah mishná gemará o shohan aruch até o dia de hoje nós aprendemos as lições da torah la torah está escrito rechavá adminiyam ela é muito profunda e extensa e nós solamente conseguimos dar una pincelada una entrada mas a tinta ainda tem rios para ser derramados cada uno cada um tem una parte del pueblo de israel de esta torah mitzvot son los mandamientos que Hashem dio para el pueblo de israel para que nosotros podamos moldar nuestras vidas según el propósito divino para mejorar nuestra alma mejorar nuestro interior y nuestro exterior y pensar de manera correcta quiere decir a través de la mitzvah a través de los mandamientos nos nos tornamos personas mejores a ser que de shano de mitzvot se você no va a hacer a mitzvah se no va a conseguir este que dos esta santificação divina para poder entender o cérebro de Hashem para poder entender Hashem primero tenemos que estudar su la Torah hacer su mitzvot que son los mandamientos que no tienen una lógica por ejemplo esta semana que es una ley que aparentemente los óleos primarios no tienen un significado lógico pero para demostrar que nuestra Torah tiene partes que usted puede entender y hay partes que usted puede entender y hay partes que usted no siempre va a llegar a entender y el Mishpatim es el último segmento que tiene que ver con las leyes que tiene las leyes interpessoales que usted tiene que colocar diante de usted quiere decir que nosotros hoy vamos a entrar dentro de esta parashah llamada Zodhukata Torah tiene un versículo que es jave para poder abrir estos tesoros de Nansa Torah dice el pasu todas las doencias que fueron colocadas en Egipto no colocaré dentro de ustedes el pueblo de Israel porque Ani Hashem Rofeja yo soy Dios, tu doctor, yo soy tu médico, yo te do una receita muchas veces el paciente va para el médico y el médico hace una receita sobre algún remedio y el paciente llega para su casa y compra ese remedio, liga para la farmacia, compra ese remedio pero hay personas desconfiadas y no siempre compran un remedio de manera rápida ellos quieren saber como funciona la medicina y ahí ellos perden tiempo y la febre continúa subiendo y los malestares evadan su vida, pero ellos quieren entender como funciona la penicilina para poder tomar primero saber como funciona la raíz del remedio para poder después se medicar y tomar la Torah más o menos funciona de la misma manera muchas personas quieren saber como funciona todo para después tomar el remedio muchas veces no da el tiempo para usted entender toda la Torah el rey Shalom, Shalom HaMelech, él dice si la persona vivió mil años, dos mil años ainda él no va a entender a raíz de una sola mitzvá toda la gente viene a la Torah y te enseña que hay mitzvot que son huquim voy a dar un ejemplo para poder llegar, la Torah dice lo te va a ser el gediba, la Torah y te enseña que hay mitzvot que son huquim y es un huquim y es un mandamiento que no tiene una lógica hay en épocas modernas que llegaron los científicos a decir que son enzimas diferentes que hacen mal para la digestión, pero nosotros, por ejemplo, no comemos hazir, no comemos porco porque no es porque es por el sabor, es porque la Torah nos prohibió. A partir de esto voy a analizar con ustedes una anécdota que fue contada en la época de Shalom HaMelech la Torah dice que no tiene un hombre más sabio en la historia que Shalom HaMelech que el rey Salomón se habla sobre una persona que fue para el rey Shalom y le dijo para Shalom HaMelech tú eres sabio por favor, usted puede enseñar la lenguaje del gato y del cachorro Shalom HaMelech le dijo mira, ahora no estoy con tiempo ven en algún otro momento estoy muy ocupado, no puedo te enseñar en este interés este hombre pegó un gato y pegó un cachorro y los llevó para su fazenda en el medio de la noche este gato y este cachorro están conversando entre ellos están hablando mira, hoy las gallinas del dono de la fazenda van a morir van a morir que hizo este hombre que ya tenía aprendido por si solo a lenguaje del gato y del cachorro fue en el medio de la noche salió llegó al mercado y vendió todas las gallinas cuando él acordó de mañana él ya estaba con el dinero dentro de su bolso y las gallinas y las gallinas tenían ya morrido y él hizo un bello negocio y ahí estaba feliz y dijo que felicidad de saber que que habla el gato y que que habla el cachorro a otra semana nuevamente segundo episodio habla el cachorro y el gato que las vacas del dono de la fazenda van a morir van a morir van a morir él acorda de mañana madrugada va para el mercado vende todas las vacas las vacas la mañana él acorda y él ve en un noticiario del jornal de la ciudad que las vacas de la fazenda de tal fulano acabaron de morir y él tenía hecho más un bello negocio y él estaba súper feliz con su gato y su cachorro la próxima semana una nueva conversa el gato y el cachorro nuevamente y dicen hoy a noche va a pegar fuego a fazenda del dono de la fazenda y ahí él escuta la conversa en el medio de la noche él comenzó a fugir pero si él fuye cuando él sale dice espera un poco tengo que llevar al menos el gato y el cachorro conmigo él fuye y salva así el gato y el cachorro en el medio de la noche pega un incendio de mañana sale un noticiario de la ciudad que la fazenda del tal dono pegó fuego y él es todo feliz para el cachorro se salvó él y el cachorro cuarto episodio y último episodio escuta el gato y el cachorro en el medio de la noche conversando esta noche va a morrer el dono de la fazenda uau que locura que puedo hacer ahí fue correndo para casa de Shalomu HaMelech le falou Shalomu HaMelech yo no escutei você yo aprendí a lenguaje me explica que está acontecendo en mi vida le falou mi amigo Hashem quería hacer caparar contigo primero con las gallinas segundo con las vacas tercero con tu casa mas usted no dejó acontecer ahora solamente sobró usted no tiene más solución para tu vida infelizmente usted podía ter salvado tu vida pero usted no dejó acontecer esta historia de Shalomu HaMelech nos ensina que no siempre a gente tiene que saber todo en este mundo a gente sabe Zod Chukata Torah hay cosas que en este mundo a gente no va a entender no va a saber mas no somos maminim somos pessoas que acreditamos no bem acreditamos en la Torah que a Torah possa recaeir nuestros corazones amén quien y ay ratzó y ay ay